¿Te diste cuenta? La misma camisa con la que fue a robar ese día es la que tiene en su perfil de Facebook, este hombre. Bueno, en fin, es esta, fíjate. Esa es la imagen tomada el día del robo. Y esta es la imagen que tiene este personaje, empleado de la provincia, empleado público hace 18 años, que cobra un sueldo seguro todos los meses para trabajar para los ciudadanos comunes. Entonces, este hombre protagonizó este robo con una camioneta nuestra, porque ¿qué son si no son nuestros los bienes del Estado? Son suyos también.